Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Raúl de Molina pasa bochornoso momento en pleno programa. Raúl de Molina, mejor conocido en el mundo del espectáculo como El Gordo, es un presentador del popular programa de televisión diario El Gordo y la Flaca de Univisión, y junto a la conductora Lili Estefan, ha pasado una vergüenza en pleno programa en vivo. Todo comenzó cuando Raúl de Molina se encontraba dando una de las noticias del mundo de la frándula, cuando de pronto el presentador se percató de un accidente. El presentador no se pudo contener y en pleno programa en vivo de El Gordo y la Flaca, tuvo que confesar a los televidentes que se le acababa de romper el pantalón de la entrepierna. Sin pudor, Raúl mostró ante las cámaras el pequeño accidente que sufrió. Ante mencionada situación, su compañera, Lili Estefan tuvo que mandar a comerciales el programa, mientras El Gordo mostraba el orificio de su pantalón. El pequeño accidente fue compartido a través de las redes sociales del programa de Univisión, donde ha recibido cientos de comentarios por parte de los seguidores. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!